Estrellita, venga que nos vamos Que nos vamos con el galité, venga Anda, vamos ¿Qué? Venga, para allá Estrella Vamos a la contrario Vamos a la contrario, mira para allá Estrella Vamos a la contraria Vamos a la contraria Mira, ¿dónde vamos? Bien, bien Buena viaje Vamos Para aquí, para aquí Ya, ya, ya Ya, ya Vamos por ahí Por ahí No quiero ni el taco Ahora sí Mira, mira, acá vamos con el galité Ay, la cuestecita, ahora cuesta abajo Venga, acá la viene cuesta abajo Ella no Ya, ya, cuesta abajo Ella cuesta menos Venga Venga, vamos Vamos Vamos, venga Vamos Ahí Ahí Aquí va Muy bien Muy bien Estaba quedando abriendo la puerta Estaba quedando Estaba quedando abriendo la puerta Corre, vamos, mira que bien El galité, mira Menos Samir Mira la abuelita ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Ves? ¿Abre tú la ya? ¿Cuál es tú? Mira, mira Corre, corre que va ¡Vamos! Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, toma Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! Ahora, ahora, ve Ahí, muy bien Mira, ahí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Galité, ya tienes Una adulta contigo Tantos niños, tantos niños ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh, abuelita! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira quién está aquí ¿Cómo estamos, Pepe? Está descansando ahí ¿Eh? ¡Qué bien, Pepe! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí viene la Venus ¡Venus! ¡Venus! La cotilla Venus, la cotilla ¿Quién es, Venus? ¿Quién es? ¡Sami! ¡Qué bien, Samir! ¡Qué bien! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué contento, Samir! ¡Ay, qué alegría esto! ¡Qué bien! ¿Está contento? ¿Está contento? Vamos a ver dónde va Que se te van Y a él no le gusta separarse De al lado de su madre Está llamando a su madre Para que venga Y la madre dirá Con el calor que hace yo me quedo en la sombra Ahí la abuelita Lidia No se queda ahí Porque quiere ir Pero no se quiere separar de su madre Y la llamando a la madre Y a la otra corriendo ¿Estás contenta Venus? Con estrella aquí ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí, estás contenta Se te nota Qué bonita es Qué bonita es Al final Una madre es una madre Y acude a la llamada De su hijo Y está viniendo La hierba está muy buena Qué gracioso esto Y Venus súper contenta allí Con la abuelita estrella Qué bonito Galité Que el niño se quiere ir allí con la abuela El niño se quiere separar de tu lado Ay, la mamá Y ahora Mira Cariñoso es Y té guapo Y té guapo Gracias.